También éramos un medio de comunicación, pero también éramos una ONG que intervenía en ciertos espacios, hicimos mucha incidencia política con nuestro compañero Arturo Díaz Betancourt, que murió hace cinco años. Tenemos ahora proyectos de defensa de derechos humanos de personas que viven con VIH y también de gays y lesbianas. El año pasado logramos liberar a un compañero gay que estaba en la cárcel, acusado de haber asesinado a su pareja. Injustamente, le dieron una sentencia de 27 años a un chico de 22 años y nosotros logramos demostrar que era inocente y que le habían violado varios derechos humanos gracias a este prejuicio homofóbico. Y tenemos varios proyectos en este sentido, cada año damos nuestro informe sobre los crímenes de odio por homofobia. ¿Cómo va eso? ¿Todavía es un grave problema? Sí, todavía es un grave problema que no ha sido atendido debidamente. Pronto, la próxima semana daremos a conocer las nuevas cifras. Y es un problema que no se ha sabido atender, a pesar de todo el ruido que se ha hecho mediático sobre el tema, a pesar de los intentos de visibilizar el tema, pero lo que pasa es que ahora estamos viendo una mayor visibilidad de la diversidad sexual. Ya podemos ver públicamente la expresión de afecto entre dos personas del mismo sexo en el metro, en los centros comerciales, en las escuelas, en las universidades, en algunos medios de comunicación. Y lo que no hemos visto es que esa mayor visibilidad también puede tener… o sea, trae su contraparte, que son… que esta mayor también expresión es de agresión, de agresividad, de rechazo. Y entonces, ahora estamos viendo tipo de crímenes que no veíamos antes, que a dos hombres que salen de un bar abrazados aquí en el centro de la Ciudad de México, de pronto pasa un coche, los insulta, se para el coche, se lian a golpes y el del coche saca la pistola y lo mata. No más porque los vio, le pareció una… lo molestó que dos hombres se abrazaran y se besaran, la expresión de afecto. Eso antes no lo veíamos y esta es la mayor visibilidad. Y esto no lo han advertido o no lo han asumido las autoridades correspondientes. De hecho, no quieren asumir ni siquiera el nombre, ¿verdad? Crímenes de odio, es decir, siempre dicen que es un crimen pasional o fue sencillamente un crimen como cualquiera. Que sencillamente lo mató y tan, tan. Sí, hay mucha resistencia a asumirlo como un crimen de odio porque cuando tú determinas que fue un crimen de odio, también estás determinando que hay una responsabilidad de las instituciones por no combatir ese odio. En cambio, si dices fue un crimen pasional, que entonces el Estado no tiene ninguna responsabilidad porque fue… Entre dos civiles, digamos, entre dos personas. Y dos personas que como son homosexuales y están perturbadas mentalmente, así se matan con esa hazaña y porque son más celosos, porque los homosexuales son más pasionales, más celosos y entonces se matan con mayor hazaña, esa es la idea que subsiste todavía. Claro que también hay esfuerzos, han sacado protocolos de atención en el caso de cuando la víctima es una persona gay o lesbiana o persona trans, cómo actuar, pero esos protocolos siempre se quedan aquí como en el papel, no bajan realmente, no tienen un impacto realmente en los ciclos, en la operatividad de estas instituciones, de las instituciones de seguridad. Eso es, digamos, ahora lo que está haciendo Letra S, verificando que esto se cumpla, verificando que haya esta relación, que haya esta relación entre qué, entre la política y la sociedad, no necesariamente. Lo que nosotros estamos haciendo es luchar por derechos, los derechos de las personas que han sido violentadas en sus derechos, para empujar, para hacer que funcionen las instituciones, eso es lo que queremos hacer, porque hay muchas comisiones de derechos humanos estatales, que tú vas y les preguntas si tienen registro de quejas, cuántas quejas tienen debido a una discriminación a una persona por su orientación sexual, su identidad de género o por qué es VIH, y te dicen no, ninguna, aquí no es un problema, pero obviamente no es que no sea un problema, obviamente que ellos no están haciendo bien su trabajo. Entonces, lo que estamos haciendo es empujar para que estas comisiones realmente funcionen, como un ejemplo. En ese sentido, digamos, esa función de Carlos Monsiváis, para regresar a nuestro tema de la charla, ¿ha dado frutos? Sí, como no, nosotros realmente el proyecto de Letra S, que tiene muchos aspectos, digamos, de originalidad, en muchos se lo debemos a Carlos, Carlos ha sido un inspirador y en lo personal fue una persona muy crítica, jamás fue complaciente, a pesar de que tú fueras su amigo más cercano, incluso su pareja, él no era complaciente, si veía que una cosa estaba mal, si un trabajo que tú habías hecho estaba mal, te lo decía y te lo decía de manera dura, ¿no? Y entonces con él no había otra manera más que, pues ahora sí que tratar de estar a su altura y responder a esas exigencias, ¿no? No siempre estando de acuerdo, por supuesto, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, también a él le gustaba que no lo estuvieras, quiero decir, que también pudieras expresar tu propia opinión y ser crítico, incluso con lo que él decía, ¿no? No, por supuesto, eso te valoraba más frente a él, ¿no? Claro que sí. Pues Alejandro, te agradezco mucho la charla, gracias por traernos, por traer a la mesa este tema, que es uno de los muchos que manejó Carlos Monsiváis, te agradezco muchísimo.